Luego de dos años de receso por la pandemia, el festival de verano regresó recargado a la capital del país hasta el 15 de agosto. Tenemos más de 60 actividades deportivas, recreativas y actividad física que se realizarán del 5 al 15 de agosto. Esperamos que asistan a todos los espacios y en especial a esos eventos deportivos de nuestras ligas deportivas en donde tendremos campeonatos nacionales e internacionales. Este año el festival celebra su edición número 25 con 66 eventos en 22 parques y escenarios a lo largo de toda la ciudad. Hay actividades para todas las edades desde niños hasta adultos mayores. Todos tienen un espacio en esta fiesta imperdible. Tenemos una competencia exclusivamente para los niños de nuestra primera infancia denominada Iron Kicks. Adicionalmente vamos a tener toda una oferta de actividad física y de pruebas de obstáculos y recreativas para todos los bogotanos. El festival de verano se celebra cada año en conmemoración del cumpleaños de Bogotá desde 1997. A lo largo de más de dos décadas se ha convertido en el evento gratuito al aire libre más grande de América Latina. Festival gastronómico, campamento, ciclovía nocturna, fitness y hasta una cancha de bola y playa en la antigua plaza de toros La Santa María convertida en una gran playa son solo algunos de los eventos gratuitos que ofrece Bogotá durante estos días de festival. Aquí en el Coliseo de la Unidad Deportiva El Salitre nos acompañarán los trotamundos de Harlem el 14 de agosto. Ese día también tenemos la competencia IDR de Esteban Chávez, de manera que el 14 va a estar reñida la asistencia de público porque tenemos muchos eventos maravillosos. Aunque hay actividades en 22 parques, el Parque Metropolitano Simón Bolívar y el Parque Tunal son los principales escenarios de este festival que tiene conciertos de apertura y de cierre. Disfruta de este evento que reúne a las familias en torno a la diversión y el deporte.